¡Ahora compadre! ¡Vamos por el barrio Buceta, los boletos! ¡A la mejor mirada! ¡Usted sabe, güey! ¿Dónde están los mejores platos? ¡Oigan! ¡Y las mejores en la isla! ¡Y nomás! Por el barrio Buceta y en Cartagena ¡Carola! ¿Dónde están? ¡Que no lo hallo! ¡Hay cosas más buenas! ¡Carola! ¿Dónde están? ¡Que no lo hallo! ¡Hay cosas más buenas! Contaron que hay un tronco allá en Cartagena ¡Carola que parece un caballo! ¡Hay cosas más buenas! ¡Carola pone el barrio Buceta y cosas más buenas! ¡Y los de media tarde son los chiquillos allá en Cartagena! ¡Ya les paró una jarra! ¡Y los de media tarde son los chiquillos! ¡Cosas más buenas! ¡Ay! ¡Y los de media tarde son los chiquillos allá en Cartagena! ¡Y los de media tarde son los chiquillos allá en Cartagena! ¡Gracias!